¡Mario! ¡Tráete el chaco de yeso! ¡Mario, ven pa' acá! Me hagas una cosa, chato. Me siento muy orgulloso de cómo te has integrado en este equipo. ¿Cómo le tienes ya maestrado, eh? Ni el ángel Cristo. A mi padre le pasaba lo mismo. Tenía un don con las vaquillas, le obedecían todas. ¡Mira, atiende! ¡Toma, toma! ¡Oh, qué portento! Sí, este portento. Y nosotros, por tontos, aquí, currando, mientras el tío está ahí tocándose lo suyo, teledirigiendo al chucho. Ponte la protección y corta, hijo. Oye, chato, esto no es un chucho. Ya lo has visto, este trabaja como cualquiera, bastante más que el tato. Porque sea sobrino tuyo, no es menos animal que este, macho. Bueno, si antes lo digo... Que tienes mucha protección, hombre, y empuja. Nos va a fastidiar. Aquí donde le tienes, este puede llegar a ser un becario. ¿De dónde? ¿De qué universidad va a estar becado este? ¿De Oxford o de Camembert? Tú no les hagas caso, que están de los nervios. Toma. Y ahora te echas una buena siestecilla. Eso, eso, echaste la siestecilla. Eso lo aprendí enseguida. ¿Qué va a aprender? Los animales, y máximo los perros, aprenden, pues del amo, qué ve este hacer a este. Dormir. Pues este duerme. Vale, muy bien. Efectivamente, los perros aprenden de los amos. A lo mejor este perro se echa masita de las normales porque lo ve en mí. Pero no hace mal a nadie echándosela a macho. Sin embargo, si tú tuvieras perro, sería un perro de esos asesinos. ¿Por qué? Porque tú tienes maldad. Y este igual, tú tienes tanta maldad como tu tío o más. Efectivamente, tengo mucha maldad. Fíjate cuál es mi maldad. Que me voy a desayunar, y le voy a invitar a este. Y a ti que te invita el chucho. Jódete. Eso. Que te va, que te va y le chucho. Que baile, que baile. Que baile, que baile tu tía. La del pueblo. A lo mejor te diré que el chucho es una cabra. O un mario. Que baile. Y que yo tuviera una pandereta. Este, que va listo, macho. Ponte dos vasos de leche, pal tato y pa' mí. Pero no de esas que toman ahora las mujeres desnaturalizadas. Ponosla con toda su crema. Eso, y su canesú. Eso, y su camisita. Y el introductor del gotelé, ¿qué va a tomar? Eh, hombre, yo podría... Aquí, al amigo Félix, le pones un huesito. ¿Qué es lo que toma últimamente con sus amigos los animales? Voy a hacer una cosita. Quedaros bien con la copla. Cuanto más albañiles conozco, más quiero a mi perro. No sé si lo habéis cogido. Oye, eso no será una alusión personal, ¿no? Porque si empezamos con alusiones, vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal. No es una alusión, es una ingeneta. Tato, Tato, Tato. Grande desgracia. Ay, marco, bosco. ¿Qué pasa? Llama a tu madre por... ¿Mi madre? Bueno. ¿Qué ha pasado a mi madre? Doña Olivia, no, no. Ella dice a mí, que dice a ti. ¿Qué? Tato, van a matar a tu Pamela Anderson. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento. ¿Que van a matar a mi vaquilla? Sí. Bueno, ¿pero por qué? Tu madre me dice a mí que... Porque ella ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. ¿Eh? ¿Pero quién se ha vuelto loca? ¿La madre o la vaca? La... La Pamela Anderson. Vale. Bueno, pues eso no es motivo para matarla. Porque si fuéramos a matar a todos los animales locos que hay... ¿Y quién quiere matarla? Dice tu madre que un laboratorio. ¿Un laboratorio? Ah, sí, 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 Tato. Yo he leído algo sobre el tema este. Resulta que al parecer ciertos laboratorios compran la carne de las vacas locas para hacer los potingues que las mujeres se dan en la cara, los maquillajes. Y por eso se dice que las mujeres están así. No me digas más. ¿A qué va a ser eso lo que le pasa a la Adela, macho? Por la crema esa blanca y dura que se da por las noches. Bueno, dura cuando se seca. ¿Y cuándo van a sacrificarla? Tato, esta noche es... Esta noche es... Esta noche es... ¡Esta noche es! ¡Esta noche es! ¡Esta noche es! ¡Esta noche es! Juego con el niño. De aquí a la noche falta tiempo, hijo. La noche está cerca. Vale, pues ya está. Piensa algo. Arregla el ojo, ¿eh? ¡Vamos, Lach! Me haces mentir a un tío Arroz del Norte que no es capaz de pichar nada ya. Hombre, el Benito tiene poderes con los animales, mejorándolo presente. Y siempre haces lo que él quiere, mejorando también lo presente. No hagamos alusiones personales porque ya le hizo a este que vamos mal. Benito, Benito, anda, tú que tienes poderes por Dios, habla con la Pamela Anderson y haz que entre en razón. Yo te he visto con el perrillo, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Yo te he visto con el perrillo, efectivamente, ahora como son porque no lo puedo esconder, yo tengo poderes con los animales, pero, joder, como su propio nombre indica, poder cuando se puede, ¿me entiendes? Cuando no se puede tener, poderes no se tienen. Además que, joder, tú sabes lo pesada que es una vaca en brazos. Voy a dejar ya de mezclar las tetas con las vacas y los poderes del más acá. Yo me voy más para allá, que he quedado con el tino para un trabajo. Y vosotros dos, descargar la furgoneta, que eso también necesita sus poderes. Este, Evaristo, hijo, ¿me puedes llevar un palillo? Hombre, poder, poder, puedes. Vale, puedo. Ay, la leche. La leche es vaca. Oh, Tato, no, podemos buscar solución, yo sé. Vamos, sí, sí. Vamos, vamos, vámonos, hijo. Estúplame, tranquilo. Ay, Benito, a ti te escucha animales. Ah, ya lo creo, ¿por qué? Oye, Tato, y tú y yo traemos Pamela Anderson aquí a Madrid, ¿vale? Y tú, Benito, tú haces aquel, ¿cómo dices? Entrar la, ¿cómo dices? Entrar la razón a Pamela Anderson. Ya me gustaría a mí entrar a Pamela Anderson, pero ¿tú crees que ella va a creer? Sí, a ella le gusta. Es como Robert Redford en la película Hombre que susurra al caballo. Robert Redford también ha entrado a Pamela Anderson, macho. Oye, oye, que eso es una posibilidad. Porque eso sería lo mismo que lo del caballo, pero en vaca, lo del susurro, lo de Redford. ¿Por qué, por qué, por qué tenéis estas habladorías, macho? ¿Por qué decís que Robert Redford se ha enrollado con un caballo? ¿Por qué una solución? No se enrolla con caballo. Tú susurra a Pamela Anderson. ¿Pero en qué sentido decís que el caballo le susurra a Robert Redford? Y que por eso Robert Redford se ha enrollado con un caballo, ¿dice? Escucha, este nos ha buscado un trabajo celestial, macho, celestial. Que no tienes por qué, joder, que nosotros no somos familia tuya. Tú también la has cogido con nosotros, cogera con otro, joder, que habrá gente sin trabajo en el mundo. Oye, si no queréis nada, a mí me da igual. O sea, es más, la verdad es que me ahorraría un montón de problemas. No, Robert, no le hagas caso, que es más vago que la chaqueta de un guardia. Tú cuéntale el currito ese de los curas chinos. Bueno, que no son curas chinos, que son monjes budistas. Bueno, pues son unos monjes budistas que han comprado un templo nuevo aquí en Madrid y me han pedido que se lo arreglen. Nada serio, en fin, alicatar el techo, las paredes. Nada serio, trabajar con los budistas, ¿eh? ¿Quiénes son los budistas? Los que van vestidos de naranja y tienen el pelo rapado. Y en Navidad descartan la de... Regalar crimas, regalar, regalar, crimas, crimas, regalar, regalar... Tú te estás confundiendo con los de Lara Krishna, Benitín. Pero esos no son, estos son los budistas, ¿eh? Los del Dalai Lama, el Tíbet, ¿eh? Estos cantan... Bueno, ¿qué? ¿Les digo a los budistas que sí o que no? Si me pedís mi opinión, por mí no, hijo, porque estoy destrozado de lo mío. Hoy llevo un día malísimo, macho. Que a mí el tema de los budistas que quiere que te diga... Este es como mi tía Josefina, ¿eh? De verdad. No sabe si mea o si orina. ¿Eh? Vale, hombre, déjame... ¡Me tía, Josefina! ¿No sabe si mea ni si orina? ¿Has oído? Paz, hermanos. Sed bienvenidos. Mi nombre es Goso Yogi. ¡Gachoso! ¿O no oí de qué se llama Goso Yogi? ¿Y esto qué son? ¡Los bobos! Son los contempladores del templo. Ah, vale. Los contempladores del templo, claro. Yo soy Benito... No, pera... Perrote. Manuel, jumilla Pandero. Albañil y pensador. Director de esta empresa. No te agites tú tanto, Benito. No te agites. Acuérdate de lo tuyo. Estamos en un templo muy silencioso. Bien. Y ahora... ¿Por qué no se va usted más para allá? Si fuera usted tan amable de indicarnos dónde está nuestro lugar de trabajo... La amabilidad sería la suya si me siguen y les indico dónde tienen que hacer el arreglo. ¡Ay, me voy a ver, guache! ¡Mordao! ¿Eh? Para que veas tú lo que es un directo. ¡Qué elegante! ¡Qué fino, eh! Va a tirar y pichis. Con las narices de la... ¡Joder, macho! ¡Diga usted que se va a parar! ¡Casi me lo llevo por delante! ¿Me vuelvo a echar humo? ¡Atenente! Bueno, pues... ¿Han visto? Un templo. ¡El monumento al Tato! Es Buda, nuestro maestro. Pues se parece a ti. Está ahí tocándose la barriga. Eso es justo la esencia de nuestras creencias. La vida contemplativa. ¡Visto, espabelado, cómo te has colado de lleno, macho! La esencia de la vida es la vida contemplativa. No como nosotros, que nuestra esencia es el trabajo. ¡Qué leche! Vamos a ser los más ricos del celeteo. ¡Voy a echar humo! ¡Te machaco vivo! ¡Te lo he dicho! Nuestras ideas se basan en cuatro verdades absolutas. Y la principal es que la vida humana es sufrimiento. ¡Un cura se lo va a contar un albañé! ¡Que la vida humana es sufrimiento! Sobre todo a mí. Si quiere usted sufrir, padre, váyase a trabajar con este que verá lo que es sufrir. Y el sufrimiento nunca termina. Porque la vida tampoco termina. ¡Nosotros creemos en la reencarnación! ¡Amén! ¿Qué le vas a decir? Yo he leído algo sobre lo de la... Lo voy a meter por la pelota. ¡Todo cierto, calvorota! ¿Usted hacía bote pronto siendo un especialista como es? ¿En qué piensa usted que con esta pinta no podemos reencarnar nosotros? ¡Betxe! ¡Tú en charco te vas a reencarnar! Porque siempre estás tumbado ahí y desparramado. ¡Tú en morcilla! Pero no lo voy a decir porque tengo la educación que a ti te falta. Pero tú en morcilla. ¡Te enteras! ¡Tú en morcilla, espabilado! ¿No me dices a mí? Bueno, ese es el arco que tienen que recibir y que tienen que alicatar hasta el techo. Si es que ya está visto, padre. Si es que ya está visto. ¡Ya lo he visto! Digo que si salimos a la furgoneta y cogemos el material, pues lo hacemos y ya. ¿Vale? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Tío, está loco! ¿Qué te voy a decir? ¿Por qué no meditamos un ratito? ¿Si es eso? Muy brevemente. Muy brevemente. Así. ¡Hala, ya está! Coño, el pájaro. Bueno, esto hay que recibir el arco, hay que alicatarlo, ponle cinco cajas de grés. Ah, eso sí, macho. Tenemos que traer otra escalera. Apunta, apunta, jodido, apunta y colabora, que estás todo el día haciendo la mosca. ¿Eh? ¿Sabes lo que pasa, macho? Que a mí la religión esta budista me va mucho. Tiene mucho que ver con mi filosofía de vida propia, ¿no crees tú? El trabajo contemplativo, la meditación trascendental. ¡Me va! ¡Me va, me va! Me hacéis reír, don Gonzalo. Me va, me va. Anda que no te veo yo a ti venir. Lo que quieres es deshackearte, chaval. Tú lo que quieres es deshackearte. Pero ¿cómo es posible que digas eso después de haber cumplido 20 años como un caballo, trabajando todos los días, tío? Por una vez que medito, ¿me llaman meditador? Ya. No fastidies. De pronto, a lo mejor con esto he encontrado el sentido de ser de mi vida. Pero, ¿qué dices, Benito? Si el sentido de ser de tu vida es no ser, si tu verdadera razón de ser es no ser nada, macho. Y cállate ya, que me estás dando un día con la meditación, con el budismo y con los poderes, hijo mío. Que estoy de tus poderes, que mi madre, ¿cómo estoy de tus poderes? Muy bien, yo digo lo que me dé la gana, porque este es un país libre. Y en los tocantes de religión, más libre aún. Si yo quiero ser budista como este, ¿tú cómo te amas? ¿Sabes lo que te digo? Que me voy al taller. Tú te vas con la mente. Sí, mañana me voy yo con la mente. Si a mí me gusta estar recogiendo remolacha, como está rec... ¡Para, gilipollas! ¿Lo que el sentido del humor más infantil tiene este hombre? ¡Aquí, qué es aquí! ¡Páramo aquí! ¡Páramo! ¡Me jodeme! ¡Me lo vas a matar, Benito! No pases por un contenedor, haz de favor y te tiras eso. ¡Eh, tú no te vas! No, no, yo me tengo que ir porque es aquí donde trabajo. ¡Sí, yo en jamón! ¡Jamón! ¡Qué bonito! ¿Con qué desprecio hablas tú de la comida? ¿Cómo se nota que no has pasado hambre en una guerra, macho? ¿Cómo puede ser así? Déjate de chorrar así y págame la pizza. ¡No, no, no! Te voy a decir una cosa, machote. Pienso que te... Vamos a ver. ¿Qué pasa allí? Bueno, éramos pocos en que faltaba el Judas, que no te traiciona, pero te abandona. Leche, dicho así parezco un desodorante. Pues aquí lo que pasa es que tú has tenido la culpa de todo por haberme dejado tirado en la calle, macho. Yo me he puesto a hacer autodedo, de pronto ha llegado este con la moto, que yo creía que era una bellísima persona, y digo, hombre, te voy a hacer el favor y me subo y me acercas un momento al taller. Efectivamente, lo he hecho, macho, y ahora me quiere cobrar el trayecto. No, no, y me lo va a pagar, ¿eh? Porque es que si no, es que no responda de lo que le hago. Que te lo voy a pagar, pues, si no, no responde. No tiene nada que decir. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Bueno, yo te voy a decir cuál es el problema, machote, yo te lo voy a decir. El problema es la juventud de este país. Así no vamos a coger gematán, ni vamos a coger nada. El problema son las litronas, el tabaco rubio, el mujerío todo el día dándole, ¿me entiendes? Ese es el problema de este país, que es un problema que arrastramos desde los reyes católicos, ¿me entiendes? Ese es el problema, jodido. Yo me monto en una moto, que es una mierda de moto, por cierto. Y veo en la primera cuesta que la moto no tira. ¿Por qué? Porque debe tener 15, 20 centímetros cúbicos, como mucho, he hecho echándole mucho. Bueno, para hacerle un favor al hombre, digo, va, le voy a quitar un pelín de la entre. Cojo una mierda de pizza que tiene ahí guardada, que tiene el tiempo de estar a ver cuando... Y la cogemela, ¿qué? Eh, 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 que se matra a piñar una pizza familiar y dice que el astre y que tal. No, no, pero enterita al solo, una familiar. Estoy poniendo enfermo, como sigas hablando así de la familia. Para mí una familia es sagrada, macho. Aquí donde me tienes, si no sabes lo que tengo yo en el banco metido, estoy cuidando a una mujer de 150 años, una mujer que hay que hacerla prácticamente todo, y la estoy cuidando y no se me caen los anillos. Y yo perdí a un familiar, como es mi padre, porque se puede decir efectivamente que mi padre sea un familiar, que perdí a mi padre en la plaza de Zaragoza. Que no le cuentes al pichero lo de tu padre. Hombre, no le cuentes ahora al pichero ni a mí lo de tu padre. Si te has comido una pizza, macho, pues es de cajón, habrá que pagarla. ¡Va! Me la he comido, efectivamente, me la he comido, pero me la he comido sin ganas, las cosas como son yo, me la he comido casi con asco. Porque resulta que como he cogido la primera que he visto, ¡era de las anchoas! ¿Tú sabes lo que me gusta de mirar a las anchoas? No, que me están repitiendo después estos días. Ya veremos, ya veremos, si no pasa una mala noche por el tema de la mierda de las anchoas. Ya veremos. Oye, tío, encima tendré que estar yo agradecido al tío este. Pues sí, hijo, sí me tienes que estar agradecido. Agradecido porque no te llevo al cuartelillo de la Guardia Civil más próximo y te denuncio por no haberme puesto un casco. No me has puesto un casco, ¿te has puesto tu casco? No, tampoco he llevado a casco, macho. Si a mí me llega a ocurrir algo, el día de mañana que me vas a dar de comer a mi madre y la vas a dar tú. Vamos a ver. ¡Cabra! Tú, ¿cuánto cuesta lo que se ha jalado este? ¡Que no lo eches! ¡Que tú no tienes que pagar nada! ¡Joder! ¡Que nos tienes que indemnizar él! ¡Y el tío! ¡No era que me lanzo, eh! ¿Esa demanda de hacer así? ¿Qué era? ¿Como amenazándome? ¡Sí, sí! ¡Te amenazo, te amenazo! Efectivamente, tenía yo un mes duro, digo, ¿me estará amenazando, no me estará amenazando? Y entre sí que si no, macho, pues a ver si me voy a equivocar, digo, vale, pues me estará amenazando. ¡No, si al final me lanzo, es que son dos kinis! ¡Párate ya! ¡Te digo, tío! ¡Cohete, que tienes complejo cohete! ¡Este, este! ¡Dos kinis! ¡Dos kinis! ¡Dos! ¡Kini! ¡Sí! Ahí está. Toma, tú, una monedita, que te tomes unas cañas, y ahora lánzate, pero lánzate para allá, para el otro lado, para la fría e inhóspita y dura y gran vía. No, gracias a la Virgen, macho, ya que tengo una madre, porque tengo familia, otros no saben ni quién es su padre, es de padre desconocido, este. ¿Qué te iba a decir? No tenía por qué haber pagado esto, ¿eh? Esto estaba ganado en cualquier tribunal, porque tiene que haber algún antecedente de alguien que se haya comido una pizza para quitar lastre a una moto. ¿Eh? ¿Tú te crees que te estoy escuchando? Hombre, yo creo que... ¿Te crees que te estoy escuchando? Pues no, señor. No te escucho, es que no te quiero oír. Vale, pues yo no me escuché a cierrar los ojos. Pues mira, sí, los voy a cerrar, porque no quiero verte, macho, no quiero verte. ¡Qué mal me viene en este momento la violencia! Ahora que me están repitiendo las anchovas, mira qué boca nada he hecho, mira. ¿Qué me enseñas? ¿No ves que no te veo? ¿No ves que no te veo? Benito, Benito. ¡Benito! ¡No me peguen, madre! ¡Que ya bajo a trabajar! ¿Que no es eso? ¿Qué hora es? No, que no es eso, no es la hora todavía, es que hay muchos ruidos, Benito, que están robando en el taller. Pero ¿qué leches van a robar en el taller? Pues las brochas, las brochas, las pinturas, lo que sea, hay que pillar al ladrón. ¡Vamos, Benito! ¡Vale, ya voy! ¡Joder, vaya hora de ir! ¡Robar también los señores! ¡Vamos! ¡No tienen otra cosa que hacer para que venir a robar al taller en estas horas! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo sea una cosa suya? No, que va a ser mía. ¡No, como usted está a venir! ¡No, no lo ruido! ¿Por qué tengo que ir yo delante? ¡Vaya usted que la madre no! ¡Hijo mío, tú eres el hombre de la casa! ¿Qué dice usted? ¡Las madres sosas siempre van delante de los sosenos! ¡No, una sosa! ¡A fin y al cabo yo soy una cría, leche! ¡Sí, entonces sí, hijo mío! ¡Joder! ¡Shh! Oye, ¿y si el ladrón es muy alto y muy fuerte? ¡Venga, hombre! ¿Cómo puede usted ser tan cagona? Después de que se quedó viuda, con casi 22 años no llegaba, hombre. ¡Ya ves! ¡Joder! ¡No agarré yo! ¡Pero pie! Bueno, por lo menos la reja está echada. Voy a abrirla. Agárrame, sí, traigo. ¡Anda mi madre! ¡No, no está abierta, han entrado! ¡No está abierta! ¡Si hay alguien dentro, cuidado que entra mi madre! ¡Entre leche! ¡Vamos, joder! ¡Sosa, de verdad, con lo bajita que es! ¡No se vea nadie, ¿no? ¡No, no, no, sí, tampoco! ¡Joder! ¡Qué pedazo de rata! ¡Si eso es miura! ¡Qué rata! ¡Qué miura que es mi vaquilla! ¡Es la Pamela Anderson! Desde luego, vaya unos poderes que tienes tú con los animales que ni los distingues cuando los ves. ¡Qué jodeo! ¿Pero cómo me voy a suponer yo que tenéis una vaquilla en el taller? Porque yo dije a tú que traemos Pamela Anderson, la salvamos de muerte. Ahora, Benito, tú hablas con ella, ¿vale? Y a ver si ella te cuente lo que le pasa. No, Benito, tú no te acerques a la vaquilla, hijo mío. Acuérdate de lo que le pasó a tu padre. ¡Qué no! ¡Qué leche me vea! Ni que estuvieras tonto, vamos, me voy a acercar yo a la... Benito, joder, me lo prometiste. ¿Ha sido, hombre, te lo prometí yo? Sí. Y yo pienso que tú tienes poco valor. ¿Ah, tengo yo poco valor? Pues sí, poco valor. Poco valor y poca palabra. ¡Uy! ¡Hombre, ¿tengo yo poca palabra? Pues sí, porque tú mucho... Que si mi padre era torero, torero, almadillero en la plaza de Zaragoza, que si tenía poderes con los animales, para mí que eso es una inventiva tuya todo, tú mentiras. ¡Mentira lo de mi Julián, Benito! ¡Aguántese, madre, que tiene hijo! Sí. Pero luego te voy a decir una cosa. No lo hago por ti, bien lo sabe Dios. Lo hago por la memoria de mi santo padre. Agarre. Sí. ¡Déjame solo! ¡Ole! No, hijo. Hijo, acuérdate que se puede repetir la historia y... ¡Ay, te tienes razón, qué leche! Además, que cada cosa a su tiempo. Ahora es hora de dormir, ¿no? Pues nos vamos a dormir. Y no te preocupes, que mañana a primera hora, macho, estoy aquí. A ver si es verdad que estás tú también. Ah, muy bien. Pues te espero a las ocho. No, no te voy a decir yo a las ocho. Ni siquiera a las nueve, ni mucho menos a las diez. Si acaso empezaremos a hablar a partir de las once y media. Pero a las once y media, aproximadamente, me tienes aquí como un clavo. A ver si estás tú, a ver si estás tú. Muy bien. Ahora mira, para muestra vale una... Que mañana era un botón, un botón. Atienden. Cuidado. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo, que te vas a pillar! ¡Vamos, hijo, que te vas a pillar! ¡Va a comer! ¡Pami, Pami! ¡Va a comer! Venga, Pameli, tranquila, escucha al tío Benito. Bueno, a ver, Tato, explícame una cosa. ¿Cuál es la raíz del problema? Pues que me la quieren matar, Benito, ya te lo he dicho. Igual, cuidado, te la quieren matar, ¿no? Porque sí, te la quieren matar por loca. Oye, Benito, eres un genio. Pues claro, claro. Como Benito tiene estudios, ¿sabes? Mucho. Muy inteligente. Bueno, espabila. Menos a ironías, macho. Que te estás pasando conmigo. Que yo me he ofrecido esto como un favor muy especial. Yo estoy acostumbrado a tratar con perros. Pero mira, que tratar con una vaquilla... Pues no haber tenido poder, ¿eh? ¿Eh? Yo puedo tener los poderes que a mí me dé la gana, macho. Son míos y se acabó, igual que no eran de mi santo padre. Voy a contar hasta tres. Y cuando cuente tres, te caes dormida. Una. Una y media. Dos. Dos y media. Dos, tres cuartos. Y tres. Y leches. ¿Eh? Una cosa, chato. Si eres tú el especialista en vaca, vienes tú con el péndulo, macho, y se lo haces. Y si te sale bien, vale, pues la honra es para ti. Pero si soy yo el especialista, tú te coges el primer autobús que salga para cachorrillas y te vuelves al pueblo. ¡Qué leches! Oye, Benito, es que me estás poniendo muy nervioso, de verdad. Yo esto del péndulo y la vaca no... ¡Ah, esto del péndulo no funciona! No te preocupes, hijo. Lo voy a hacer a las bravas. Venga. Mírame bien a los ojos. Cuando yo cuente tres, te quedas dormida. Uno. Dos. Hola, ahora ya es nada, Benito. Benito. ¿Qué te ha notizado la vaca, joe? ¿Qué ha pasado? Demasiado concentración. ¡Bah! Desde luego, macho. Todos los sistemas que tenías me fallan, macho. Se dan de bruces contra la vaca. Y solo me queda desde las manchitas. ¡Ay, manchitas! ¿Qué manchitas ahora? ¿No sabéis el método de las manchitas? No. O de macho, pues es internacionalmente conocido. Se coge un pedazo de papel, se dobla por la mitad, se pone una manchita por todos los lados, ¿me entiendes? Se dobla, se aplasta bien aplastado, y ahora juega un poco la simbología de las manchas, ¿me entiendes? Por ejemplo, esto que le eches es para ti, ¿está tú? ¡Bum, bum, bum! ¡Hasta mañana! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a ver! Si sea lo mismo que para la vaca, cuando nos lo digan lo de la vaca... A ver, Pamela Anderson, pon atención. ¡Penito! ¡Bueno, putillo! Atiende, cójala para que llévala donde quieras, pero sácala del taller, como nos vea, macho, nos dé huella a los tres. Bueno, ¡bueno, bueno! ¡Vamos a ver! ¡Tú tranquila, eh! ¡Pameli, tranquila! ¡Penito! ¡Cago en todo lo que se me ha hecho! ¡Penea! O vienes a ayudarme ahora mismo o te pego una pata en el culo que te mando ahí al pico más alto del Tíbet. Al puerto no va cerrado. ¡Que estoy con la meditación, macho! Aparte de eso, estoy también con los cultivos estos del interior. Pero, ¿qué vas a cultivar tú en tu interior, hijo mío? ¿Qué vas a cultivar en ese interior que tienes? ¿Cómo no sean patatas? ¿O tú no has cultivado nada en tu puñetera vida? Pues claro, no tienes ni idea, macho. Yo soy un hombre que me estoy atando a la nueva religión. ¿Me entiendes? ¿Y en qué te vas a reconvertir, guapete? ¿En qué te vas a reconvertir tú ya? Que sea más vago aún. ¿Cómo no te reconviertas en piedra? Ya sé por dónde vas. No digas más, Manolo. No digas más. Ya sé por dónde vas. ¿Tú quieres que vuelva a mi anterior vida? ¿A estar asesinado por el trabajo, por ganar dinero, por tener una familia, un piso muy grande, un chalet en Villalba, maestro? ¿Y si puede ser dos coches? No, 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 no. Yo he terminado con eso, macho. ¡Ay, qué jodido! Yo ahora me alimento de... ¿De qué? Por cierto, voy a alimentarme. ¡Ay, no! ¿No te digo? Y se va. Y se va el tío y me deja. ¿Tú lo has visto? Padre Buda, ¿tú lo has visto? Un hombre que hace la pasta sin agua. Un hombre que tenía que pagarme por enseñarle un oficio. Y va, y se va, y me deja. Paz, hermano. Le he oído gritar. ¿Ocurre algo? Claro que ocurre, padre. Claro que ocurre. Tengo problemas, muchísimos problemas. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? Gran parte de los problemas que tengo me los está dando usted. Sí, sí, sí. Usted. Porque le está comiendo el coco a mi compañero. Con la meditación, con la levosía, con el ángulo religioso del prisma que hay que... joe, que si antes no curraba, ahora ya no me da un palo al agua. A lo mejor su amigo se ha convertido de verdad a nuestra religión. ¿Eh? Obsérvelo en todas sus facetas. El budismo no solo habla de contemplación, sino también de ayuno y celibato. ¿Sí? Observe a su amigo. Observe si cambia sus hábitos de comida. ¡Ah! Por lo que veo, me da la impresión de que usted no es budista. ¡Ah! No, señor, no soy budista. Usted me va a perdonar, pero no soy budista. Cada uno piensa lo que cree y llame usted. Yo soy manolista. Y creo que cada uno en su casa y Dios en la de todos. No me interprete mal. No trato de criticar su... religión. ¿Cómo iba a hacerlo? ¡Ah! Observe a su amigo. Quizá tenga razón en lo que le dice. Yo lo observo, pero él se me va. Yo, madre mío, le observo y pretendo comunicarme con él, pero cada vez que le hablo se me va. Usted, por ejemplo, yo lo observo y se me va. Usted se me va también. ¿Lo has visto, hijo mío? ¿Lo has visto? No me digas que no. Le he observado. A ambos. Le he observado. Y se me van. ¡Mira cómo te vas! ¡Lo ves cómo te vas! No huele, ¿no? Vea. No, hijo. He estado meditando en que efectivamente, para entrar de lleno en una religión, no solamente hay que cumplir algunos preceptos, hay que cumplir todos los preceptos de dicha religión. y yo te voy a ayudar. ¿Me vas a ayudar, Tomo? Sí, hermano. ¿Cómo? Verás, me ha contado el padre que no solamente sirve en la meditación trascendental, sino que también sirve para ser un buen religioso el ayuno, por ejemplo, la abstinencia, por ejemplo. Un momento, un momento, Manolillo. No te embales. No me embalo. A ver si lo de la abstinencia va a ser lo de no poder... Algo tiene que ver, hijo, algo tiene que ver. Bueno, cuidado. Yo respetaré algunos preceptos, pero habrá otros preceptos que yo no pueda por mi religión anterior no me lo permitan. Pero yo puedo todavía. No puedes, no puedes. No voy a poder. Hijo mío, eso es un error. Sería un craso error. ¿Qué es? Esto ya lo han meditado y pensado hace muchísimos años los padres fundadores de esta orden ahí arriba en su puerto de Navacerrada y han llegado a la conclusión de que lo más importante para ser un buen budista es no comer, joder, no comer bocadillo. ¡Calamares! ¡Calamares! ¡Me quita el bocadillo, padre! ¿De qué es el bocadillo? ¿Usted también quiere quitármelo? No, no quiero quitártelo, solo quiero saber de qué es. Hombre, pues es un bocadillo normal de... ¿Quiere usted saber de qué es? De calamare, fijo que de calamare, existe un bocado. No, no, no. ¿Qué pasa? Los calamares son animales y nosotros respetamos cualquier forma de vida. ¿Usted respeta a los animales hasta el punto de no comérselos? Sí, porque creemos en la reencarnación. ¿De bocata? No, de cualquier forma de vida. Por eso respetamos a los animales. Incluso tenemos animales sagrados. ¿Qué animales son para ustedes sagrados? Nosotros respetamos las vacas hasta las últimas consecuencias. No le dé pistas, no le dé pistas. Una preguntita que le voy a hacer. Si un hombre se ha relacionado a lo largo de su vida mucho con un tipo de animal, ¿cuando se muere se puede reencarnar en ese animal? ¿En qué le veo venir? Hombre, eso es mucho pedir. O sea, que por esa regla de tren simple, mi buen padre puede estar reencarnado en este momento. ¿No ve usted cómo le veía venir? ¿Ve cómo le veía venir? Pero no le encuentres a este hombre lo de tu padre. No le encuentres... ¡En vaquilla! ¡Budá! Mi padre se ha reencarnado en vaquilla. ¿Que la vaca, qué? Que madre, que si usted se fija bien los ojos del padre y los ojos de la vaca son clavados. Ay, Benito, hijo mío, que te estás volviendo loquito, hijo. Ay, qué pena tan joven, hijo. Pero que no se lo digo en broma, que lo mismo lo de la reencarnación es verdad, leche. Pero ¿qué rollo es ese de la reencarnación? Joder, macho, que me lo ha dicho el oso yogui, que cuando te mueres te reencarnas. Hijo mío, que tú, ¿no te acuerdas cuando eras pequeñito? El que te gustaba era el tío Gilito, ¿no el oso yogui? No era lobo, madre, está usted en el mundo porque tiene que haber de todo. No es el oso yogui de los dibujos animados, es uno con mucho menos pelo. Estamos trabajando haciendo una ñapa en un este budista y allí dicen que cuando te mueres te reencarnas en lo que esté más cerca. Joder. Dios mío, no se acuerda de nada. Hijo mío, ¿no te acuerdas del catecismo, del colegio? Cuando uno se muere va al cielo. Al cielo, hijo mío, como Dios manda. Eso eran tiempos de falange, madre. Ahora lo más moderno es reencarnarse. Bueno, con decirle que Richard Gere se ha reencarnado con eso le digo todo. Sí, Richard. Pues sí. ¿Y tú crees que tu padre se parece a la vaca? ¿Qué quiere que le diga? A mí se me parecen como dos gotas de agua. Además, no sería extraño, madre. Pongámonos en los picos. Padre se murió rodeado de vacas y de toros, joder. Si uno se reencarna en los más cercanos, lo más lógico es que padre se reencarnara en alguna vaquilla cercana, leche. Sí, eso es verdad, hijo. Pero, Benito, que con las cosas de tu padre no se juega, ¿eh? Me haría tanta ilusión volver a tener a tu padre cerquita, aunque fuera en forma de vaca. Hombre, preferiría en forma de toro, claro. Pero si no hay otra cosa... échame una monedita, hija. ¡Ay, qué seca que eres, hija! Dame algo pa' comer, que tú no lo necesitas. Buah, no me hables de comer, no me hables de comer, que estoy yo como pa' dar de comer al prójimo. Aunque sea pa' un vaso leche. Sí. Leche, ¿no tienes vaca? Pues la ordeña si te la tomas fresca. ¿Qué vaca, mi arma? ¿Cómo que qué vaca, mi arma? ¿Esto qué es? ¿Una vaca o un caniche? Que no, que esta vaca no nuestra. Comía tampoco. No sé, como no la haya traído el ovejo pa' cortar los cafeses. Oye, 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 lo que sí, lo que sí me vais a hacer es un favor. O vais a tocar una copla pa' despertar a mi socio, ¿vale? Uy, gracias a mi arma. Pues espérate un momento, que te voy a dar una tarjeta que tenemos en la que anunciamos el espectáculo. Toma la tarjeta. No es tarjeta, no es tarjeta, que estoy de tarjetas. Que mi madre, cómo estoy de tarjeta. Si es que, aquí viene la dirección y el fa. Pues si quieres por otro día que vengamos a despertar a tu socio, ¿eh? Venga, vale. ¿Te sabes esa copla de la li lo li lo lero, la li lo lala? Pues venga, tócala. Con caña. Que se joda. ¡Ay, madre! ¡Ay, que nos han robao! ¡Ay, que nos han robao! Que las vacas serán sagradas y que, joder, por esa regla de tres, las vacaciones también serán sagradas. ¡Belito! ¡Que nos han robao! Mientras tú estabas arriba durmiendo. ¿Yo? No, que leche vas a estar durmiendo si vienes por aquí. Que nos han robao, macho. ¡Ay, que nos han robao! ¡Belito, que nos han robao! Toda la vida sacrificado ordenando el taller, macho, para que luego llegue un tío que no tenga ni oficio ni beneficio y te destroce todo. ¡Qué gran verdad, mi hijo! ¡Qué gran verdad! ¡Nos han robao, Manolo! ¡Nos han robao, Benito! ¿Pero qué nos han robao? Amigos nuestros, ¿qué nos han robao? Los angelillos preguntan qué nos han robao. Contéstales tú, Manolo. Hijos míos, ¿nos han robao el...? ¡No! ¡Sí, hija, sí! ¡No! ¿Nos han robao la...? ¡No, no, no! ¡Sí, sí, hija, sí! No, espera un momento, macho. ¿Y quién te dice a ti que nos han robao? A lo mejor va y no nos han robao. ¿Cómo no nos van a robar? Si estaban todas las entradas forzadas y ya ves cómo está todo, como si hubiera entrado un toro. Quiero decir, como si hubiera entrado cualquier cosa menos un toro. ¿A qué va a ser una vaquilla que vaquilla? Hombre, la vaquilla que estaba ahí debajo de la escalera al lado de los gitanos. ¿Qué gitanos? ¿Qué escalera? Los que están tocando ahí. ¿Los gitanos? ¿Dónde? Un momento, un momento. ¿No te referirás a una vaquilla con unos ojos espectacularmente bellos como los míos, con una mancha blanca aquí en el entretejo y que lleva una campana? ¡Buenos! 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 No era una vaquilla, macho. ¡Era la Pamela Anderson! Bueno, ¿cómo va a ser la Pamela Anderson? Si eso no puede ser, si la Pamela Anderson está en cachorrilla, macho, que te lo han contado. a no ser que el niño... ¡No me habrás metido la vaquilla aquí! ¿Yo? ¿Yo? ¡Aquí la vaquilla! En el... en el... Pues sí, sí, he sido yo. He sido yo. La iban a matar, el buenito tenía poderes y bueno, así ha sido. Pero tú estás tonto, hijo, tú estás tonto. ¿Y ahora dónde estás? Pues ahí, en la puerta al ovejo. Este me lo ordeña. ¡Vamos a buscarlo! ¡Ven, ven, ven! Melito, macho, me parece que la vaca ha volado. Hombre, no sería extraño como es una reencarnación. No, no, que ha volado porque se la llevan los gitanos en esa furgoneta. ¡A mí, Pameli! ¡Tato, vamos! ¡Papá, Meli! 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 Ya se me ha acabado el material. Me voy a la furgoneta a por más pasta. Tú no te muevas, bonito, no te muevas. No vaya a ser que te dé un infarto del tuyo cardio. ¿Cómo me puedes hablar así, macho? en la situación en que me encuentro. ¿En qué situación te encuentras, machote? Porque yo te encuentro en la misma situación desde que te conozco, macho. Desde que te conozco. Que por la señal de la Santa Cruz sálvanos, señor, de ir... Pero la leche, si no es lo mismo, tú eres Buda. Lo tuyo es lo de de la de Calameca. ¿Este qué le iba a decir, padre? ¿No tendrá usted fuego? ¿Qué le va a decir, la tarjeta de la gitana? Porque me está dando una idea la tarjeta de la gitana. ¿Qué idea me está dando la tarjeta de la gitana? Padre, he tenido una idea con la tarjeta de la gitana. ¿Qué idea, macho? ¿Qué idea he tenido más buena con la tarjeta de la gitana? ¡Está sembrado, sembrado! Pues eso digo yo, sembrado. Me culpo de haber perdido a mi padre, de haber dejado que lo roben los gitanillos. ¡En fe! ¡Eh, eh, eh! ¿Eh? ¿Quién eres? Soy el Buda, el iluminado Ano, Ano. Yo soy Benito Lopera... ¡Berrote! ¡Jote, jote! ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes, sabes? Pues porque yo lo sé todo, Odo, Odo. ¿Odo? Soy todopoderoso. Sé incluso dónde está tu padre, Adre, Adre. El tuyo, huyo, huyo. Si empezamos con tiranteces, lo dejamos. Amor, amor, amor. ¿Por qué no hablamos normal y terminamos antes? Vale, vale. Vale, macho, pues tranquiliza tu espíritu y así podrás seguir las enseñanzas de Buda. Un momento, un momento. Tienes la voz clavada al Manolello. ¿No te habrás reencarnado en el Manolo? Que no me traería nada, porque la verdad es que tú gastas la misma pecha que el mamonazo. Manolo no es un mamón, mamón. ¿No decías que no íbamos a hablar con eco? Este, quiero decir que Manolo es un buen muchacho y deberías amarle y respetarle. No te preocupes, que lo voy a amar y respetar en cuanto lo vea. En cuanto lo vea. En cuanto no lo veo, no lo veo, creo, creo. Siento mucho no haber creído. Ya te puedo decir dónde está tu padre. Lo encontrarás en el cementerio. No se ha fastidiado, eso también lo sé yo, que mi padre está en el cementerio. Me refería a poder encontrarlo en un sitio más agradable. Joder, lo que sé, una cafetería, un nightclub, aunque sea un bar de carreteras, un sitio más agradable. ¡Vete a la mierda, la peda! Vale, me voy. Te voy a decir una cosa, que consta que tienes un carácter... hola. A ver, ¿por qué te has tenido que marchar? Eh, contesta, ¿por qué te has tenido que marchar? Es que son muy cómodos. Tú te vas y me dejas a mí sola para resolver todos los follones y para criar a este hijo. Que no sabes lo preocupada que me tiene ahora con eso de la reencarnación. Y hasta me ha parecido verte en los ojos de la vaquilla. Aún te recuerdo con tu gorrilla repartiendo almohadillas con esa gracia madrileña que tú tenías. Esta pa' usted y esta pa' usted y esta pa' el del puro. Y al que no te daba propina se la tirabas a la cabeza. Y me acuerdas también una tarde que Manolet te dijo que no empezaba la corrida hasta que tú no hubieras repartido la última almohadilla. Y un mes más tarde en la plaza de toros de Zaragoza. ¡No sigas, madre! ¡Ay! ¡Qué susto! Me he estado. Creí que era un muerto. Como hay tantos hijos. No, oiga, madre, que yo te he ido de lo mío, pero vamos, todavía creo que me queden dos o tres años buenos. No, 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 no. No digas eso, hijo mío. Muchísimos más. Siento mucho haberle traído estos recuerdos, madre. Que no. Que no te preocupes, hijo. Tú no me has traído recuerdos porque no se puede recordar lo que nunca se ha olvidado. Y tu padre no se ha ido nunca de mi cabeza ni de mi corazón. Y hubiera dado cualquier cosa porque el padre se hubiera reencarnado en banquilla. Bueno, hijo, no te preocupes. Tu padre está en el cielo con la Virgen y con los santos. Eso habría que verlo, madre, porque todo el mundo sabe que el padre le daba al tren y después el cigarreto no se lo quitaba. Ahí lo tiene en la foto. Pero era muy bueno, hijo. Está en el cielo. Eso no se sabe, madre. Eso habría que verlo porque el padre de toda la vida le daba al tren y al cigarreto. Ahí lo tiene con el cigarreto en la foto. Eso sí, pero era muy bueno, hijo. Está en el cielo. Vale, hijo de... Pues está en el cielo. Habrá un cielo también para los fumadores y bebedores que quieran que me diga. ¿Tiene que ver? Yo lo único que sé es que le he fallado a todo el mundo. No. Le he fallado a Tania. Y al tanto. No, hijo. Ellos se creían que yo tenía realmente poderes con los animales. Que bastaba con que yo hiciera el... ¡Hombre! Joder, macho, es usted enteramente una banquilla, madre. Lo hace de miedo. ¿Yo? No, no he sido yo. Hijo, ha sido la vaquilla de verdad que te ha entendido, que te ha contestado. Te ha contestado, hijo mío, te ha contestado. Lo que vale, lo que vale. Tienes poderes. Sí, ya lo sospechaba yo, madre. Si era de entender, joder, ¿por qué iba yo a tener una relación tan buena con el Manolo y el tanto si no iba a tener yo poderes con los animales? Joder, ahí lo tiene usted, madre. ¡Padre! ¡Mira cómo has puesto tú esto! ¡Joder, un accidente, leche! ¡Un accidente! Su santidad ha podido comprobar que ellos solamente han utilizado materiales de primera calidad sin reparar en gastos. Y es que mis operarios son hop, hop, rápidos, limpios, eficaces. Han hecho un trabajo digno del mismísimo Buda. ¿Cómo me lo ocurro? Ya, o sea que ¿puedo confiar en el alicatado? Oh, su santidad puede entrar en el Nirvana tranquilo porque este alicatado durará sus reencarnaciones y las de toda su familia. Ya, o sea que el alicatado es eterno. Por favor, en cuestión de alicatados, la eternidad es nuestra norma de la casa. Pero fíjese, fíjese, este alicatado, vamos, no lo mueve ni Buda. Ahora que si Buda lo quiere mover, pues lo mueve. ¡Benedicto! Bueno. ¿Qué te pasa, macho? ¿Estás mosqueado? ¿Yo mosqueado? ¡No! ¿Qué va? ¿Por qué? ¿Cómo te veo tan pálido? Sí, estoy pálido. Porque es que me he quedado sin sangre cuando se me ha caído encima el arco de los budistas. Bueno, recuerda que cada vez que se cae un arco, ¡Joder, macho! ¿Qué hablando, leche? ¡Echa pa' allá! ¡Echa pa' allá! ¿Joder, que si cae un arco, la historia avanza, acuérdate del arco de Berlín. ¿Qué pasa, Tina? Oye, hijo, qué caras agrio traes, ¿no? Nada, hija, esto es que la han vuelto a liar. Oye, que es que estábamos pensando que qué hacemos con la Pamela Anderson. Es que, como no está loca, porque no lo está. No, y no está mala. No, solo está un poco triste. Pero si la llevamos a cachorrilla, van a seguir creyendo que está loca y le van a dar una vida muy sacrificada. ¿Qué te han sacrificado? La van a hacer mijillas así como a todas. Qué hiriente eres. No le hagas caso a la tía, hijo, no le hagas caso. Ya sabes que es muy sensible ella. Ya lo tengo, ya está. Nos vale pa' torear, macho. La toreamos. A la tía, a la vaca. Ya, y luego la ponemos banderilla y la picamos y todo. No, no, eso no. Ah, y pobre animal, muere como pinchito moruno. No, 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 lo que quiere decir Manolo es que la podemos dedicar a las capeas porque en las capeas los animalillos no sufren. Además, yo tengo una milletel, Juanra, que tiene un cortijo. Se lo comentamos y preparamos ahí un fiestorro de San Isidro por todo alto. Un momento, un momento. No lo creo, pero según el Buda, mi padre se había reencarnado en la vaca. Por si sí o por si no, a mi padre no la torea ni San Isidro por muy labrador que sea. Que lo toree el tato con esa cinturita junco. Ya lo tengo, ya lo tengo. Fíjate por dónde ya lo tengo. La va a torear mi tío Norio el de cachorrilla. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué currículum tiene tu tío Norio el de cachorrilla? Pues no sencillo, fue de la cuadrilla del niño la chistorra. ¡Ah! Acabáramos. Dí que no, macho, dí que no, que yo le he visto con el bombero torero. ¡Ja, ja, ja! Oye, si hacemos lo de la capea yo podría repartir albuadillas, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va! ¡Eh! ¡Oye! ¡Va! ¡No digo shut down! ¡Padre! Voy a repartir albuadillas como usted hizo en la plaza de Zaragoza. Un buen día a los cinco de la tarde cuando me gustó el dragón. ¡Va! ¡Felicidades! 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 y suelta al padre Benito. Va por tu padre, Benito. Por el tuyo, jelipinchi. A ver si va a ser verdad lo de la reencarnación y el toro se nos va a poner de manos cuando le toremos. ¿Qué vas a decir, madre? ¿Cuánto ha costado el alquiler de la peleta? Ah, nada, nos lo ha conseguido Tino. Gentileza de la mujer de Juanra. ¿Y el traje del tato también? Anda, claro. ¿Cómo me recuerdas a tu padre, hijo? La chaquetilla de tu padre, la gorra de tu padre, las almohadillas de tu padre. No sigas, madre, que se me sale el aire por los ojos. Oye, mira, mientras no se te salga el aire por otro sitio, nos atufes aquí a todos, que se te salga, hijo. ¿Qué ha salido de cim, madre? Que no te agites, macho, que no te agites. ¡Ah, no me agites! Mira qué garbo y salero, macho, lo llevo en la sangre. Lo llevo en la sangre. ¡Está atento, hombre! ¡Adiós! ¡Pompeñe! ¡Ah, no me agites! ¡Olé! ¡Olé! Como al final sea mi padre... ¡Olé! 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 ¿Quieren ustedes unas almohadillas? Como no sea, para sentarnos en el suelo. La leche, ¿verdad? ¡Madre! ¡Que aquí no hay gradas! ¡Está todo el mundo de pie! ¿Podemos ir a coger la plaza más barata, no? ¡Vamos a ser los más ricos del cementerio! ¿A mí me pones tú una mala leche? ¡Vamos!